Que la música ha cambiado con el tiempo, eso es mentira Que nosotros estamos en retroceso, eso sí que es verdad Desde cuando evolucionar es decirle a los chavales que sean como Pablo Escobar Estarán contigo cuando te estés liando ese porro ¿Quién estará contigo cuando estés pidiendo socorro? Escucharás canciones que te harán sentir rico y mafioso Pero es tu padre el pobre quien te va a buscar al calabozo Mientras tú te peleas, te haces el duro y el conflictivo Tu padre se pelea con el alquiler y los recibos Te diré algo hermano, antes de que estés arrepentido Si haces llorar a tus padres, te harán llorar tus hijos amigo La vida no es buena ni mala, la vida es enseñanza Y si tienes un sueño y luchas, seguro que lo alcanzas Que tus buenas acciones pesen en la balanza Y que hoy estamos aquí, mañana estaremos de mudanza Yo hago canciones para que los chavales las escuchen en momentos duros No para que se hagan los duros, ¿entiendes? El rap no es ropa ni airmax Yo hago música para las almas, para que aprendas a tener menos Y dar más Felicidades, tenéis millones de visitas Pero a ver quien te visita cuando de verdad lo necesitas Decís en vuestras canciones que enseñáis a no traficar Mientras la mayoría de vuestros fans quieren ser como Escobar Te diré algo, hermano, y quiero que lo memorices enseguida Por mucho que vueles alto, siempre volará alguien más arriba Perder el tiempo, hermano, es un acto tan suicida Porque el dinero es importante, claro, pero el tiempo es vida La piedra con la que tropezarás es la que de verdad te enseñará Que las mejores lecciones vendrán de personas que te dañarán Los que más cerca estarán, son los primeros que te fallarán Siempre alguien te odiará, pero con tus logros se callarán Siempre hay esperanza mientras haya un latido Siempre confía en Allah, es quien le da tu vida sentido Y decirle a esos cantantes que os enseñan a traficar con kilos Que los que de verdad vendieron drogas están en la cárcel arrepentidos No te dejes llevar por lo que te enseñan Toda esa apariencia, la realidad es otra, hermano Nadie te va a regalar nada, ni nada es tan fácil en esta vida Yo, Ghibli, mundo de mentiras